Hay que decir que de todos los problemas que nosotros les venimos contando y que están ocurriendo en nuestra provincia, de estos fuertes de agenda informativa de las últimas 48-72 horas, hay algunas dificultades aledañas, intrínsecas. Voy primero por los problemas. Los problemas son, en gran parte, la desigualdad detrás de los piquetes, los cortes, los piqueteros presos, las denuncias de supuesto mal accionar policial que a nosotros no nos constan, al contrario, según lo que hemos visto, detrás de todo eso está la desigualdad. Y no solamente la desigualdad, sino también la forma en que ese enojo social se termina canalizando en las calles. Cómo ese descontento sale a gritar y a vociferar, yo no doy más y necesito mantener el apoyo que hasta acá tuve intacto. Bueno, se puede avasallar los derechos de los demás, en este caso de nosotros, los mendocinos, contribuyentes, recalientes en algunos casos porque laburamos todo el día y solo queremos o ir a trabajar o volver de trabajar y no podemos hacerlo. ¿Se puede avasallar esos derechos? No se puede. Lo que te planteamos en esta noche es pensar esas dos problemáticas, qué pasa con el descontento y qué pasa con esa desigualdad, pero quitándonos de encima un gran conflicto de base que traen, insisto intrínseco, y es la hipocresía con la cual nos metemos en ellos. Asomamos la cabeza, pero hasta donde nos pinta asomarla. Asomamos la cabeza, pero hasta donde los problemas mucho no nos tocan a nosotros, casi que hacemos dos pasitos para atrás. Al hablar, te lo vuelvo a decir, de la desigualdad y de cómo esa desigualdad gana y toma color y calor en las calles, en este caso mendocinas. Vamos a lo que pasaba ayer, con cuatro piqueteros detenidos y una piquetera prófuga. ¿Se puede hacer lo que hizo esa gente? ¿Se puede uno ir a la calle y decidir que no me va a importar el derecho de los demás? No se puede. ¿Están bien detenidas por la justicia esas cuatro personas? Bueno, si obran los antecedentes de los que habla el Ministerio Público Fiscal, están bien detenidas. Ahora bien, lo que nos preguntamos todos es si hay realmente un problema respecto a esto. Es decir, lo que nos preguntamos todos es si tenemos una vara única para medir este conflicto o si tenemos una doble vara para medirlo. Digo, empezaron a obrar estos mismos antecedentes, que ahora metieron presas a dos personas por casi diez días. Empezaron a obrar, por ejemplo, en las marchas anticuarentena, pro-gobierno local y anti-gobierno nacional del 2020 y del 2021, que aparte violaron el Código Penal, artículos 202 y 205, pero aparte de eso, empezaron a obrar antecedentes ahí. ¿Cuántos? ¿Cuáles? En los seis partidos que ganó Argentina en el Mundial y la gente salió a la calle y nos impidió transitar también. ¿Ahí empieza a obrar algo? ¿La justicia trabaja o no? Y lo que nos van a decir es, bueno, pero la Copa del Mundo es un estado de excepcionalidad, es algo espontáneo de la gente. Bueno, están infringiendo la ley tanto, igual o hasta más de lo que lo estuvo haciendo el Partido Obrero en la jornada de ayer. ¿Empiezan a constar para la justicia antecedentes ahí o hay una doble vara? Es una pregunta para empezar a sacarse caretas, velos, escafandras que nos separan del barro a los mendocinos en torno a este gran conflicto que tenemos. Voy a otro, a otro punto que también tiene velos, que también tiene caretas, que es importante, insisto, correrlas porque eso nos va a develar un camino hacia el problema o mejor aún, ¿quién más quisiera un camino hacia la solución? Desigualdad. Ayer cuando iban a pedir por algo estos manifestantes que estaban infringiendo la ley, la mayoría, cuando fueron a pedir por algo la respuesta local fue, bueno, pero esto es algo que depende de la macro, esta desigualdad no depende de nosotros, sino de Casa Rosada, únicamente. ¿Es totalmente cierto ese planteo, esa reflexión? ¿Es 100% honesta? Uno de los ejes de la desigualdad argentina es que casi el 50% de los laburantes labura en negro. No tiene feriados o los tiene esporádicamente y a criterio de su jefe, no tiene RT, no tiene aportes, no tiene casi ningún beneficio que le da un convenio de trabajo. ¿Hace todo lo que puede hacer la subsecretaría de trabajo de Mendoza para evitar eso? No hay ningún punto en el que sobrevuele, así lo haga medio asalto de mata, vuelo de pájaro, lo que tiene que hacer en términos de controles, porque acá mismo grandes funcionarios en on, al aire, nos han dicho, y bueno, medio que pasa eso también. Bueno, el Estado no puede ser ni por acción ni por omisión nunca socio de estos empresarios que se pasan por donde ya sabes los derechos de la gente. Después podemos discutir si el ecosistema de leyes laborales está viejo, porque claramente resultados óptimos no está dando, aunque patalea en ciertos sectores políticos se puede discutir, pero mientras sea la ley, es la ley. No puede haber socios en el Estado de esto, ni mirar para un costado. La piba a la que un borracho, según ella, le partió un vaso en la cara e hizo que le pusieran 20 puntos, dice que estaba en negro, por ejemplo. Hoy le pregunté a la gente de Udgra, le preguntamos nosotros, la producción, Larístides, solo por hablar de Larístides, que es donde pasó esto, ¿cuántos locales están correctos? Ya no te pregunto cuántos están en falta, ¿cuántos están limpios, con papeles? Entonces, a grosso modo, cuatro. A grosso modo, cuatro me respondió. Entonces, mirar la desigualdad es mirar también la forma de velar por todos los derechos. Si los patrones no lo van a hacer, el Estado tiene el doble ejercicio y la doble responsabilidad de hacerlo. Voy rapidito a algo que pasó ayer y que también habla un poco de la desigualdad. Se sancionó la ley de OCEP, en mi parecer bastante buena, la banco en un gran porcentaje, pero hubo un planteo de la oposición antes que fue, che, está bien que todos pongan la misma alícuota, que todos pongan el mismo porcentaje. Parece que la cuenta no estaba bien sacada porque los que más ponen, mejor dicho, los que más ganan son los que al final menos ponen en el sentido de que no se termina de llenar lo que se necesita para dejar de hacer a OCEP deficitaria, que lo es. Ahora, el planteo es válido en términos, como te digo, de desigualdad. ¿Una persona que en 30 días, o a veces 35, llega apenas a un salario mínimo, 69 lucas, tiene que poner el mismo porcentaje que alguien que gana un palo y gana un salario mínimo en dos días? ¿Alguien que gana un millón de pesos en Mendoza, que no es el empleado público que más gana, hace un salario mínimo en 1.7 días? ¿Tiene que poner el mismo porcentaje que alguien que gana un salario mínimo en 30, 31, 32 días? Al menos planteárselo. Y en términos de sacarse la careta, también es importante señalar que ayer en la legislatura estaba manifestándose el SUTE diciendo, esto es un choreo a los trabajadores. Al mismo tiempo que hay celadores denunciando que el SUTE le saca un canon obligatorio solidario del 3% cuando ellos dicen nuestros sueldos básicos arrancan en 55. Esa es la denuncia que están haciendo hoy. Mientras el SUTE dice, eh, la derecha opresora te saca 0,75, los celadores dicen, ustedes, compañeros afiliados, nos sacan 3%. En sueldos que hasta han tenido quitas de 6 lucas. Pensar todos los problemas requiere pensarlos a fondo, no hasta ahí, no hasta donde le conviene a ciertos relatos. Voy breve hacia el final. Porque otro punto es también, ¿qué pasa con el manejo de dinero que hacen las organizaciones sociales que ayer salieron a manifestarse? ¿Con cuánta plata se queda el Partido Obrero de todos esos planes sociales? ¿Con cuánta guita se quedan? Martín Rodríguez, el referente del Polo Obrero, hoy, dije partido recién del Polo Obrero, Martín Rodríguez, el que hoy está preso, que lo he escuchado tres veces en mi vida, me parece una persona respetable. ¿No puede decirnos con cuánta guita se queda el Polo? De los 28.000 o 29.000 planes potenciar que hay en Mendoza, que ahora va a haber menos, aparentemente. ¿Con cuánta plata se quedan los grupos políticos? Y este es el meollo de la cuestión. Si esa gente está tan vulnerable que nosotros tenemos que financiar, y ojo, no me estoy quejando, porque si lo necesitan, bueno, a mí personalmente me parece que puede ser válido. Ahora, si esta gente es tan vulnerable que el Estado le tiene que bajar 33.000 pesos, ¿está bien que voluntariamente, según dicen ellos, le den plata a un referente político? No voy a hablar de punteros, hablemos de referentes. ¿Está bien que de esos 33.000 le den una plata a un referente político? ¿Que es el que los congrega, los invita, por no decir lleva, o que en algunos casos está la denuncia de que los llevan, de que los van arriando a las marchas? ¿Por qué yo tengo que financiar eso? ¿Quiero? ¿Es justo que el Estado lo haga? ¿Que el Estado lo permita totalmente? Si supuestamente es dinero de gente que está realmente en una línea de vulnerabilidad de fuego total. Son temas que hay que plantearse, sobre todo porque hay denuncias, hay denuncias de que otras organizaciones les piden un diezmo de esa plata, los extorsionan, según cuentan, según le han contado a la justicia. Entonces, esto es un gran problema, esto es un gran conflicto que tenemos que abordar sin caretas. Y te digo la última, para seguir embarrándonos. ¿Qué sabemos nosotros de la pobreza y de la desigualdad? ¿Qué saben ustedes, qué sé yo, que me paro acá como si esto fuera un pedestal de algo? ¿Cuánto vivimos la desigualdad? ¿Cuánto, aunque sea, la vemos? ¿Qué porcentaje de tu día ocupa? ¿Los 50 segundos que tarda el semáforo en darte el verde? ¿Lo que nos sobra y por eso damos a veces? ¿Es una dimensión correcta y amplia para hablar y esbozar teorías y posibles soluciones de esto o es poco? Los problemas, cuando son grosos, requieren avanzar a fondo, quitarse la mirada. Primero política y después cortoclacista, liviana, rasante. Porque cuando hay problemas de verdad, lo justo es que las miradas y los análisis también sean de verdad.